Todo el tema comunitario es la transversalidad y es el eje fundante del gobierno. Es muy importante que el Ministerio de la Estudio pueda tener un apoyo permanente para las radios comunitarias y haya una verdadera política pública. El que quiera pautar o invitar a candidatos a hablar de sus programas de manera plural lo vamos a autorizar para que las emisoras comunitarias tengan un ingreso. Nos dan la oportunidad de tener ese encuentro con las entidades estatales, con el gobierno, con entidades tan importantes como la Unión Europea que nos expresan precisamente y nos manifiestan ese apoyo incondicional a la radio comunitaria. Conectividad, esa es la base de cualquier transformación tecnológica. Vamos a conectar 168 municipios del Pacífico. Vamos a dar el espectro pero tienen que obligarse a poner conectividad donde nosotros digamos. Si nosotros queremos transformar a Colombia tenemos que educar digitalmente a Colombia. Firmamos un acuerdo marco con el SENA por 300 mil millones para formar y vayan a los colegios de 9, 9, 11 y 11. Vamos a empezar con 6 mil colegios el próximo año. Y firmamos un convenio con el British Council, que es el programa más grande que hay en el mundo de Coding for Kids, que es código para niños, donde vamos a ayudar a los niños desde primaria a hacer código. Entregamos 2 mil computadores para el Valle, 700 para Cali y casi 100 laboratorios de innovación para todos los caleños y Valle de Cauca. Hemos sido beneficiados para, con esta nueva tecnología, donde podemos desarrollar prototipos del siglo XXI. Esas ayudas diápticas para la tecnología nos acercarán y cerrarán las brechas que hoy tenemos. La tecnología es el camino más disruptivo para transformar una sociedad. Por eso computadores, conectividad y laboratorios de innovación es el camino para que el Valle se convierta en la potencia mundial en tecnología. El ministerio tenía 2.5 billones de presupuesto, el otro año vamos a tener 4 billones. Muy acertada la decisión de ceder esas bandas que en este momento están utilizando los operadores que van a migrar a 5G para establecer nuevos medios de interconexiones en el país. El presidente firmó el decreto. Por debajo de 30 mil se accioneran de contraprestación por los 5 años. Eso esperemos que aumente el registro. Colombia, potencia de la vida.